Cae la noche en Rosario y nos hemos trasladado hasta el barrio de Pichincha para conocer un poquito Chinchivira, un bar de cocteles y un poquito como de tapas. Vamos a conocerlo a ver qué encontramos. Este bar, ubicado en el corazón del barrio de Pichincha, se especializa en coctelería artesanal y cocina de tapas. Su equipo culinario está compuesto por Matías Yurisich en coctelería y Franz Wolvard como chef. Veamos cuántos sabores encontramos en este precioso lugar. Lo que hicimos hoy fue una degustación, una forma minimalista de todo lo que son las versiones calientes de lo que es el Chicken Bourbon. Después tenemos un lomo estrogonofe y después las otras dos es un revuelto gramajo. Después tuvieron la oportunidad de probar unos blinis de salmón curado. Y el último que ustedes han probado es un montadito. Esa fue la propuesta, sí, de cuatro de las tapas de toda la variedad que tenemos en nuestro restaurante aquí en Chinchivira. Bueno, quisimos tratar de mostrarles la coctelería que hacemos acá en Chinchivira, en nuestra ciudad que es Rosario. Creemos tratar de buscar un camino, una identificación, un sello de lo que es la coctelería rosarina. Y lo que tratamos de hacer en este ratito que estuvieron disfrutando con nosotros, es un pequeño boceto de los sabores que tenemos en la carta, donde pasamos por distintos perfiles de sabor. ¡Gracias!